Porque ya llegamos a tu corazón Ayer te vi y me enamoré de ti De tu sonrisa y tu hermosura me sentía loco por ti No podía olvidarte, yo me sentía feliz Cuando te vi a mi lado, mujer Ayer te vi y me enamoré de ti De tu sonrisa y tu hermosura me sentía loco por ti No podía olvidarte, yo me sentía feliz Cuando te vi a mi lado, mujer Siempre tú estás aquí en mi mente En mis noches de sueño Y no puedo olvidarme de ti Siempre tú estás aquí en mi mente En mis noches de sueño Y no puedo olvidarme de ti Y no puedo olvidarme de ti Cuando te vi a mi lado, mujer Me sentía tan feliz Me llevo siempre en mi mente y en mi corazón Y no puedo olvidarme de ti Siempre con tu inspiración Y no puedo olvidarme de ti ¿Cuáles es Music Producciones? ¡En Viva Perú! Ayer te vi y me enamoré de ti De tu sonrisa y tu hermosura Yo me sentía loco por ti No podía olvidarte, yo me sentía feliz Cuando te vi a mi lado, mujer Ayer te vi y me enamoré de ti De tu sonrisa y tu hermosura Me sentía loco por ti No podía olvidarte, yo me sentía feliz Cuando te vi a mi lado, mujer Siempre tú estás aquí en mi mente En mis noches de sueño Y no puedo olvidarme de ti Siempre tú estás aquí en mi mente En mis noches de sueño Y no puedo olvidarme de ti Y no puedo olvidarme de ti Y siempre tú los primeros Héctor Suárez Muchos récords Para qué más Bebo, 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 bebo Gracias.